La Feria del Libro 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 decir cosas importantes y vencer el pudor buscando un ámbito de objetividad y convirtiendo el yo personal, el yo del amigo, en un personaje literal. Joaquín, a mí me habla mucho en el libro de Muertos de Muerte Imposible. Él confesaba que las dos personas que más se habían incluido en su formación eran dos desconocidos para él. Su abuelo, catedrático de pedagogía en la Universidad de Oviedo, director de la Escuela Normal de Oviedo, y su padre, catedrático de pedagogía. Pues, sin embargo, por lo que decía su madre, por lo que decían los hermanos mayores, por lo que decían el barrio, por lo que decían los profesores donde Ángel iba a estudiar, en el colegio, en el instituto, él siempre se consideró el hijo de Pedro González, el nieto de Manuel Muñiz. Y eran muertos de muerte imposible, gente que seguía en el mundo de los vivos. Y yo creo que parte del interés de que contáramos la infancia tenía que ver también con que se recordara la gratitud, la ilusión, la emoción, la deuda que Ángel tenía con las personas que lo habían rodeado y que le habían hecho salir adelante en tiempos muy difíciles. Como la soledad, como el consuelo, los fugitivos del poder, no encuentran tan si libre para el río. Esta es la canción de las noches perdidas. La canción de las noches perdidas. La canción de las noches perdidas.